Yo quería cogerlo por otro lado, digamos, para dar tal, porque es odio que nadie va a discutir la propia medida. Coge usted el rábano. Yo creo que los afectados, que son 50, que yo creo que es un brindis al sol para decir, eh, ojo, que aquí somos efectivamente la izquierda radical, esa izquierda radical, como dijo en la noche del 10 de noviembre del 2019 el señor Sánchez. Entonces, aparte dirá el Tribunal Constitucional, que tardará, pues como ha tardado la humanidad en llegar a Marte, a pesar de que cobran 18.000 euros al mes, que tampoco no lo paga usted todas las semanas aquí. Yo lo que quiero decir es que los ricos tienen que moverse. Las clases medias tienen que moverse, y los pobres también tienen que moverse. Tienen que moverse contra esto. Aquí no hay garantizado nada. Aquí no está garantizado nada. Para la izquierda radical y la parte del gobierno, la Constitución es un papel que se sentaron ahí, un fascista, un comunista renegado, un catalán, déjelo en catalán, déjelo en catalán, un Silver Fox, un Silver Fox y un Pitagorín que era Herrero de Miñón. Los padres de la patria. Sí, entonces, aquí es que estamos cansados de estar unos moviendo el bracerío y otros, ¡ay, qué pena, qué malos! ¡Qué muevas usted, coño! ¿Usted le ha quitado el piso? ¡Pues un pifo, hostio! ¿Y cómo se va a mover la gente? ¿Cómo que cómo se va a mover? Es requerir...